Reni Otolina presenta Reni Otolina, animador y presentador de los años 60 y 70 en Venezuela. Sus innovadoras ideas pasaron de la cabina de radio a la pantalla chica, haciéndose merecedor del título número uno de la Televisión Nacional. Su legado trascendió más allá de su época dorada, siendo una figura memorable en la historia del país. Tuve la oportunidad de conocerlo, tratarlo, ver su calidad humana. En segunda instancia, cuando él empezó con el Choba Reni, yo era un muchacho muy joven, un adolescente, me impresionó mucho. Y al igual que a todos los jóvenes de la época, era un locutor común y corriente de cabina. Y comienza a desplegarse, poco a poco, quizás la sociedad venezolana no lo advirtió. Eso fue en el año 67, que él iba a estrenar un nuevo programa musical, al mediodía a las 12 del día, y en la noche de los domingos, 7 de la noche, se llamaba Reni Persinta. En el año 58, recién caída la dictadura, comienza el show de Reni al final del año 58. Y en ese momento, pues bueno, la gente capta la figura de este joven, porque sin duda le causó un impacto positivo a la sociedad venezolana, de una manera diferente de hacer las cosas. Fui a hacer el casting y quedé seleccionada en esa oportunidad para formar parte del ballet de Reni Toledo. ¡Vengan, vengan ya, que va a comentar nuestro programa musical! ¡Vengan, vengan ya, que va a comentar nuestro programa musical! Venía con muchas ideas nuevas y trataba en lo posible de implementar eso en la televisión venezolana y por supuesto por eso fue el hombre que era, el productor que era. No solamente, sino la dicción que locuraba, razonaba sus ideas. Eso fue algo que influyó en la manera de pensar de los jóvenes de la época. Un país que no logra que sus habitantes tengan un propósito común a largo plazo, jamás llegará a ser una gran nación. Los medios no piensan sin ganar mucho dinero y Reni era una de las discusiones que tenía con ellos. Solamente pensaban en ganar dinero sin pensar en el daño que podían causar a la gente que estaba en sus casas viendo lo que la televisión les transmite. Esa calidad humana que él tenía, esa elegancia, esa forma de conversar con la gente o de presentar un producto, eso era único porque él bonito no era, pues de una voz maravillosa. Entonces los lentes le quedaban como espejo. Le daba ese look espectacular de eleganza, de tipo serio. Cuando empezaba el show de Reni, a las 12, siempre se presentaba con un sirvillo. Recuerden que ese momento era la época de lo que estaba de moda el bolero, la guaracha, en fin, eso era lo que se bailaba aquí en Venezuela. Un hombre que todavía era una gran leyenda musical. María Teresa Chacín, María Virginia Chacín. Hay gente que me conoce por ahí, desde la Reina de Tolina, y tú conversas con esas personas y lo recuerdas enormemente, por supuesto, no se olvidan. Todas esas artistas las animó y las llevó al éxito Reni de Tolina. Imaginen ustedes cuán distorsionada está la nación. Vamos a hacerlo todo al revés. ¿Usted se come la luz roja? No lo haga. Bueno, al revés, ya está bien. Solamente las primeras elecciones a las cuales se lanzó no las hubiera ganado. Es un democrático y es un democrático y es un partido muy fuerte. Y hubiera hecho de todo para que Reni no ganara. Reni no tenía, y eso fue la gran pelea que tuvimos, no tenía respaldo, no tenía un partido político, no tenía solamente la simpatía y el amor de la gente hacia él. De una vez que él venía de la playa y venía en su moto y en la autopista, le dijeron que tenía que retirarse porque venía pasando el presidente. Recuerdo como si fuera hoy que le dijo al guardia que él era un ciudadano común y corriente, ¿por qué se le tenía que abrir paso? Pues el piloto, que no conocía bien cómo se manejaba un Cegna de manera automática, lo que era el piloto automático, se desvía y chocan contra el Cerro Lindio, ahí en frente, en Caraballera, y ahí pierden la vida seis venezolanos valiosos, entre ellos, Renio Toledo. Para nosotros fue como un atentado, porque él tenía ya mucha cancha para ser el candidato presidencial. Y haciendo él la campaña, recuerdo que esa noche, a las siete de la noche, iba hacia Margarita, cuando se oyó la noticia que el avión donde iba, Renio Tolina, se había estrellado. Dejó una enseñanza muy, muy importante a todos los productores de la época y a todo lo que fuimos creciendo después, como producción, o como bailarines, o como artistas, o cómo comportarse en un escenario. Yo he llegado a la conclusión de que realmente fue un accidente, un accidente lamentable. Se perdió la vida por un gran venezolano que prometía aportarle su talento a la política nacional. Pero había muchas razones también para pensar que pudiera haber sido un asesinato político, porque en ese momento estaban persiguiendo a Jorge Olavarría, y pensaban que en ese avión, era la hipótesis, que en ese avión de Carlos Olavarría, que era un avión de la familia Olavarría, iba Jorge Olavarría. Siempre quisiera que existiera un animador, un muchacho de esos que están preparándose para animadores, para periodistas, que tuviera esa imagen, que tuviera ese don, que tuvo Renio Tolina con toda Venezuela, con sus artistas, con sus compañeros de trabajo. Que dos Reni todavía no tenemos. Pasarán muchos años más para que aparezca otro Renio Tolina. Renio Tolina 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 Renio Tolina